Hola, estamos aquí disfrutando del hotel Playa Valms, venimos de Mérida y la verdad el trato justo el ambiente super, la atención agradable, el hospedaje perfecto, mi primera vez, manda su fascinada de Mérida también. Viene en la segunda o tercera vez que viene. La verdad de lujo, la gente muy bien y a la orilla del mar, el hotel es perfecto. Hermosa vista, la playa divina, la atención es maravillosa. Disfruten, de verdad no se pierdan la oportunidad de venir a conocer el hotel. Fantástico, fantástico. Regreso, regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!